¡Suscríbete al canal! Tengo que volver a Chile, después tengo que ir a Miami, después tengo que ir a Chicago, pues además allá yo soy el... la palabra es... me carga hablar palabras en inglés porque después creen que uno se le olvidó el español, pero tampoco soy el rostro, soy el spokesperson, soy la imagen de los autos Ford en español. Entonces tengo que hacer un par de comerciales y después tengo que ir a un evento hispano que hay, bien grande y que nos invitaron. Tengo que hacer un evento de Coca-Cola, varias cosas que... compromisos que tengo, de contratos que tengo con ellos y cosas que tengo que cumplir. Y en buen chileno, ¿qué es lo que te cabrea de todo esto que me has descrito para la próxima semana? ¡Qué feroz! Son como un millón de millas volando y aeropuertos y esperas y maletas. Antes volar era bastante más cómodo. Uno llegaba al aeropuerto, se chequeaba, se subía al avión. Hay que sacarse los zapatos, sacarse la ropa, pasar por unas máquinas y que te tratan como delincuente y que te revisan todo y que te abren y sacan el computador. Entonces esa es la parte que me cansa. En Estados Unidos están bravísimos. Es increíble. Entonces ya viajar es desagradable, porque uno sabe que tiene que viajar y como que se pone mal genio como tres horas antes. Claro. Hasta que llega el avión y ya, ahí se relaja. Oye, y Obama, ¿qué piensas tú de Obama en esta coyuntura financiera, económica, política también? Es increíble que... ¿Qué ha pasado? Cómo lo he visto envejecer en los últimos años. Está como más, como que la vida se le vino... Está chupado. No me imagino lo que es tener sobre el hombro los problemas de Estados Unidos, pero no solo California, Estados Unidos en sí, las propiedades, la gente sin trabajo, la deuda, el costo que es para Estados Unidos tener una guerra, el problema de Obama de tratar de gobernar cuando tiene a los republicanos que quieren hacer otra cosa, o sea, él quiere tratar de tener más impuestos y así no tener que sacrificar la educación ni la salud, y sin embargo, por otro lado, no lo dejan, entonces, porque los republicanos no quieren que suban los impuestos, pero es complicado. Pero que corte la guerra, que Estados Unidos no se meta mal. Sí, pero tampoco es tan fácil, porque la guerra no la puso él, la guerra la heredó, entonces, también heredó un país con problemas, y dentro de su slogan era que Obama iba a hacer el cambio, pero lo tienen que dejar también hacer los cambios. Es que esto no sale con guitarra, ¿allá o acá? Claro, o sea, yo no... Creo que ser presidente sería lo último que se me ocurriría. Un cacho. Oye, Cristian, y pase... Con suerte, alcalde, y de bichuquena, hasta ahí llego. Con bote incluido. Hasta ahí llego. Y como la casa tiene balcón, de ahí hago los discursos, invento algo entretenido. Sí, claro, lógico. Oye, Cristian, y cuando tú sales a pasar, te da una vuelta, así en tu auto, qué sé yo, en Los Ángeles, ¿cómo es ser chileno en Los Ángeles? Si tuvieras que hacer un trazo, una descripción así rápida, yo te pregunto, Cristian, ¿cómo es la cuestión allá? ¿Puedo un chileno como tú? A ver, es... ¿O te has agringado mucho en tu costumbre, en la comida, en tu...? Es distinto. Cuando yo estoy en Miami, por ejemplo, que me toca viajar mucho a Miami, en Miami hay una comunidad chilena muy grande. Claro. Entonces uno se junta con chilenos y uno es chileno en Miami. Uno va al restaurante de La Pamela, que todos sabemos al restaurante de La Pamela, y vamos allá y nos juntamos, y la casa de los chilenos, y está Alberto Plaza, y está mi cuñado que vive allá, el hermano de Angélica, y muchos amigos... ¿De nuevo entre chilenos? Claro, y es como la vida de los chilenos, pero en Los Ángeles, nuestros mejores amigos son el Beto y la Estela, la Estela de Argentina. Claro. Y ella... Beto Cuevas, cantante. Y Beto Cuevas, claro, pero la Estela, si bien vivió mucho en Chile, es argentina, pero en la Copa América ella era argentina. Entonces, y tenemos una amiga angélica que es venezolana, y yo tengo un amigo que es israelita y otro amigo que es armenio, entonces al final uno como que no es chileno, siendo que siempre es chileno. Obvio, obvio. Mi hija, se sabe el himno nacional, anda con la polera de Chile cuando vamos a ver el fútbol, pero uno no vive vida de chileno, uno como que vive vida de latino, tengo amigos mexicanos, tengo amigos colombianos. Claro, es una vida más heterogénea. Exacto, y por eso lo que me decías al principio es la forma de hablar que uno la neutraliza un poco para que te entiendan, si no, no... Un domingo en tu casa, ¿qué comes en Los Ángeles? ¿Qué almuerzas? Si la Estela nos invita a comer, asado. Asado. Asado, ahí una nerca, una nerca, anda. Sí. Y si me toca estar en mi casa, generalmente comemos fuera. Nos vamos a la playa, hay un restaurante italiano en una tratoría que queda en la playa y andamos en bicicleta, entonces dejamos el auto y nos vamos en bicicleta. Rico. Comemos en la tratoría y tratamos de volver en la bicicleta, después de todo lo que comemos, y volvemos en bicicleta y hacemos paseos. Generalmente nos gusta pasear mucho, salir con Laura y con Angélica para disfrutar que vivimos en una ciudad tan linda. Y refrescanos un poco, ¿los colegios son pagados? ¿Hay colegios particulares? Hay colegios públicos y colegios privados. Los públicos son gratis. Gratis, 100%. Los privados son pagados. Exacto. ¿Los públicos son buenos? Bueno, hoy la educación está en un periodo de crisis. Sí, yo hace negra, en la casa y afuera. Hay una crisis y la educación, claro, no tiene los recursos que tenía antes. Claro. Pero la educación pública depende del barrio. Por ejemplo, mi sobrino, que son los hijos del hermano Angélica, va a un colegio público en Key Biscayne y es increíble. ¿Gratuito? Es increíble. 100%, 100% gratuito. El colegio público de Beverly Hills es muy bueno, pero uno tiene que vivir en la comuna donde está el colegio. Ya. Nosotros vivimos cerca de Beverly Hills, que vivimos en West Hollywood, y ahí hay un colegio público que es muy bueno, pero acabamos de cambiar a Laura a un colegio privado que es más chiquitito y que nos gusta un poco más, además, porque su mejor amiga se cambió a ese colegio. Entonces quisimos que Laura se cambiara con su amiga porque igual el próximo año la iban a mezclar. Y las universidades son pagadas. Y las universidades son... Y caras. Claro, claro. Empieza a ahorrar ahora porque... Claro. Si una universidad privada en Chile cuesta 350 mil pesos mensuales, allá cuesta... En Chile, más de mil dólares al mes. Ya, estamos hablando de 450, 500 mil pesos mensuales. Una universidad en Los Ángeles. Una locura. O en Estados Unidos, UCLA. Y por eso, bueno, hay becas deportivas y becas por excelencia, pero si alguien quiere estudiar gratis, se lo tiene que ganar. No es, ah, yo estudia gratis, ah, sí, no. No, uno si quiere estudiar en Harvard, hay que ganarse el cupo para Harvard. Sí, claro, está claro. Y te lo ganaste y te lo ganaste, pero si no... En 100 años más, cuando estés en el otro mundo, ¿cómo te gustaría que te recordaran los chilenos? Bueno, primero que me recordaran sería un gran logro. ¿Te importa? Creo que sí, porque si uno hace las cosas es por algo. Es como, yo no creo que nadie haga una película y no quiera tener espectadores. Nosotros hacemos las cosas porque queremos que se vean. Me gustaría que lo que yo hice pudiera servir para que alguien que tiene un sueño parecido al mío vea que si yo lo pude hacer, él lo va a poder hacer. Te siga, te imite. No que me imite en lo que yo hice, sino que entiende que cuando uno tiene un sueño que por loco que parezca, si uno de verdad lo sigue y es porfiado y tira para adelante y trabaja duro por él, lo va a poder lograr. Hace el gol, tú sabes, gol significa logro. Exacto. Oye, Cristian, ha sido muy entretenido, muy interesante tenerte y súper agradecido por esta hora y media de conversación. Tenemos regalitos. De pronto, dolores cuyuntulares, musculares. Llamas a salter, 638-6090 con el código 1 de Estados Unidos. Radicular treat forte, te lo van a dejar en la casa. El mejor producto natural. Ah, ya. Oye, y para que te lleve a California, de todas maneras, para que compartas con la gente que tú... Yo también las tengo que comer antes, porque si no llego allá y la aduana me... Ah, sí. Bueno. Oye, empresa familiar, productos boutique, premiada en Francia y en España hace algunos meses. Lo mejor de lo mejor. Cecina Chillán para Cristian de la Fuente, su familia y amigos. El paté le gusta a Angélica. Pero de todas maneras. Vamos a hacer un asadito a usted digno. De todas maneras. Cristian, muchas gracias, la mejor suerte. Saludos a Angélica y a tu hijita. Gracias. Y siempre arriba de los corazones. Con ustedes, próximo domingo, 12 del día, una hora y media. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. Gracias.